Sale beso de miel con mucha cariño para él Amén, amén, amén Quiero un beso apretado Que las besamos después Yo quiero un beso en la boca morena Los besos amén, amén, amén Quiero un beso apretado, amén Que los gozamos después Nena quiero sentir mi deseo De abrazarte y de comerte a mí Quiero lo demás Ahora llega la locura Y comenzar otra vez Quiero noches Ahora ya está la locura Y comenzar otra vez Oye, beso de miel Uh, oh, oh Uh, yo quiero un beso Pero de miel Oye Yo quiero un beso en la boca morena Besos ahora bien, amén, amén Yo quiero un beso apretado, morena Que las gozamos después Yo quiero un beso apretado, morena Besos ahora bien, amén, amén Yo quiero un beso apretado, morena Que las gozamos después Mi nena puedo sentir el deseo De abrazarte y de comerte a besarte Quiero noche de placer Para alcanzar la locura Y comenzar otra vez Quiero noche de placer Para alcanzar la locura Y comenzar otra vez Póñelo So, 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 so Sabrosito Con un beso de miel Ay Ay, ay Me hago sabor Ay 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 Nena Yo quiero un beso Aunque me mueva poco a poco me enderezco Ay Nena Yo quiero un beso Aunque me mueva poco a poco me enderezco Ay 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 ¡Vamos, amor!